Ya se encuentra aquí con nosotros nuestra querida Liz Lombó. Qué guapísima, con mucha luz. Ella ya está lista para la Navidad. Muchas gracias, sí, estoy lista para Navidad. Y quiero compartirles que esta fecha, en especial cuando me dijeron vas a tener que hacer un reportaje navideño, tomé la decisión de transformar todas esas emociones que de pronto traigo aquí medio guardadas en algo extraordinario. Y este fue el reportaje que hice para ustedes. Qué bonito. Estoy llegando a la casa Ser Humano. Esta es una fundación en donde hay más de 10 niños que desafortunadamente nacieron con VIH. Y ellos en esta Navidad merecen sonreír. Así que ya vengo llena de regalos para ellos. Entré a la casa muy cuidadosa para que nadie me escuchara. Subí las escaleras y me encontré con un hermoso árbol de Navidad decorado por los niños. Así que decidí acomodar cada uno de los regalos con su nombre. Cuando todo estaba listo, hicimos mucho ruido para que los niños supieran que Santa había llegado. ¡Santa! 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 Las caritas de los niños se iluminaron de felicidad cuando encontraron su regalo. A ver, ¿qué les dio? ¿Qué te dio Santa? ¿Qué te dio Santa? Y ese oso es para todos. A ver, ¿a ti qué te trajo? ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué, qué, qué, qué! A ver... ¡Una cajita! ¡Vino Santa! A ver, ¿a ti qué te trajo? ¡Guau! ¿No lo vieron? ¿No lo viste? ¡Es que lindo! Adriana rápidamente empezó a peinar a su muñeca. Dianita nos presumió el nombre que le puso a su nuevo bebé. ¡Karen! ¿Karen? Y Juan no dudó en sacar sus mejores habilidades para estrenar su balón. Estoy consciente de que no podemos terminar con las cosas malas del mundo, que no tenemos una varita mágica para curar las enfermedades de estos niños, pero me siento satisfecha de saber que existen detalles que pueden hacerlo sonreír y que la felicidad es capaz de generar endorfinas que nos hacen sentir mucho mejor. Y eso sí está en nuestras manos. ¡Feliz Navidad a todos los niños del mundo! Al extremo, Liz Lombó. SRABTO 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 ¡Streme!